Buenos días compañeros, soy Beto de Pedal Shop, hoy día viernes primero de noviembre nos vamos al Mega Cactus, la travesía segunda edición así que, nada, son las 4 de la mañana, me dirijo hacia Moli Centro para encontrarme con la gente y nada, vamos a poner una ruta dura bueno, debo confesar que ahorita en las calles se ve bastante movimiento tanto por las celebraciones del día de la canción triodio como la de Halloween así que hay que estar súper ojito ojito con los choferes porque no hay que sorprenderse si hay más de un borracho dando vueltas por ahí 4 y 12 de la mañana y hay tránsito como si fueran las 10 de la noche, qué bestia lo cual la verdad no me da mucha tranquilidad tampoco considerando que muchos de esos choferes podrían no estar con todos sus sentidos bien puestos llegando a Moli Centro me voy a mirar en el whatsapp si se van a reunir acá en la esquina o en el grifo son las 4 4 y 16 un minuto tarde como están saliendo ya vale oiga, que mal ya se va ya no, no, vamos, vamos vamos, vamos el lanchito chito 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 casi me quedo así no pensé que iban a demorar sin que sea un minuto más vamos pero tenés que ir con los carros no más que un montón de tráfico chito vamos a ver la cantidad de borrachos que tú chito 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 gente, 4 y 33 de la mañana estamos a la altura del Mercado de Musa el punto de concentración para la ruta del día de hoy será el Lóvaro de Ceniguilla a las 5 y 30 hora de partida a las 6 estamos bien con la hora Astrid hola, hola se ve bien hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal amigo? hola, ¿qué tal amigo? ¿qué tal amigo? ya bien, bien vamos a ir en paso para... para guardar piernas bueno gente, ya estamos terminando la curva de la aremera que es la parte más empinada en todo el trayecto hacia el Carmetín de Ceniguilla hay una minivan llena de ecletas para llegar al punto de partida porque oficialmente el evento aún empieza la partida es a las 6 del Lóvaro de Ceniguilla estamos llegando ya a la cumbre del Serpentín de Ceniguilla el cielo ya está aclarando así que un ratito más ya va a haber amanecido y 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 2ª edición y vamos a ver la gente acá llegando y todo con buen ánimo para coronar ¿A qué hora has pensado coronar, doctor? El año pasado yo llegué a 11 por ahí ¿11? Ah, se ve a por el lado, ah, bien, ah Llegué un chico para ahí Está bien, está bien, chévere, amigo ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? ¿Qué tal? Primera vez que voy a megan cactus Ah, primero megan cactus, bien, ah, está bien, está bien Chévere Sí, Miguelito ¿Qué tal, amigo? Me ganas tragando Está bien, compadre, aprovecho con el desayuno Está bien, compadre, tienes que recargar combustible ¿Cuántos megan cactus? ¿Cuántos megan cactus? Segundo Ah, más ya Está bien, está bien ¿Estos de maestros? Crack Crack Mi primera, mi primera megan cactus Está bien, está bien, está bien Vamos con fe No, compadre, tú haces por 3 Está bien, está bien, amigo Son 43 ruedas Ah, chévere Dale, dale Nos vemos en ruta Pa'ca La gente Hola, doctor Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Listo ya para el mega cactus? ¿Primero, no? Primera vez Ah, está bien, está bien Vamos con fe Exacto Controlado Controlado Ahí, para su medalla Para su medalla Chévere, chévere Son dos chitos Son dos chitos ¿Listo para mega? ¿Primero? ¿Segundo? Segundo mega, está bien ¿La vez pasada que hora llegaste? Dos de la tarde Ah, dos de la tarde O sea, si llegas ahora igual llegas para la foto, al menos Está bien, está bien Chévere, chévere, amigo Ahí con la linterna Este faro alumbra como camión, creo Un poco Ah, mira ¡Sala madre! ¿Pero no te peso un poquito o...? No, no No, no Ya te acostumbraste Del cuello ya está con músculo, ya Está bien, está bien Bien, bien, bien Bien, bien Tengo permiso de la señora Siempre ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo que me bota, amigo Ah, sí No hay carrera en este norte No hay carrera en este norte Ah, sí, no hay nada ¿Qué tal el sanguchito de maripilli? Bueno, bueno Está bueno, ¿no? Me acabo de comer uno, ya Ya no, claro ¿Primero mega, no, amigo? Sí, sí Está bien, está bien Segunda vez ¿Segundo mega? Segundo mega Bien, coperito ¿Primero mega cactus? Sí, primera vez Está bien, está bien Con la actitud Chévere Hay gente diciendo La 6 en punto Estamos ya a punto de partir Así que Nos vamos al mega ¿Qué tal compañeros? Aprovecho para comentarles Que a mis amigos de ProBike Estamos organizando el Tour Guaral Para este domingo 1 de diciembre Así que están todos invitados Las inscripciones son totalmente gratuitas Pero si deseas adquirir tu dorsal Y tu medalla conmemorativa Tienen un costo simbólico Pueden elegir recoger su dorsal Aquí en Pedershop La entrega de dorsales será la semana previa al evento Se trata de una ruta de 130 kilómetros Los primeros 80 kilómetros serán por asfalto Hacia la ciudad de Guaral Una vez en Guaral nos vamos a regrupar Y vamos a hacer una ruta de 50 kilómetros Conociendo el valle de este hermoso lugar Así que ya lo saben gente Nos vemos este 1 de diciembre En el Tour Guaral con mis amigos de ProBike Un abrazo y bendiciones Aquí la gente va partiendo Son las 6 en punto ¡Vamos Beto! ¡Abra Betito! ¡Abra Betito! ¡Abra Betito! Gente 6 y 3 de la mañana Ahora sí Un poquito más adelante está el puente que cruza sobre el río Lurín Continuamos un par de kilómetros más Llevamos al desvío Que nos lleva hacia los condominios de Bahías El Country Club Cieneguilla Ahí seguimos en ruta Nos faltan de acá Son 40 kilómetros 40 kilómetros hasta el Mega Cactus Estos son sus señores 40 kilómetros Este puentecito es relativamente nuevo Hace un par de años atrás no existía Un par de años Gente entrando ya Hacia la antigua carretera Guaruchirí Que quizás dentro de poco se convierte en una Nueva carretera asfaltada Que va a ser como si fuera una nueva carretera central Los Westin Riders En toda esta zona es el desierto de Tinajas Acá al costado está el cauce del Huayco Ese Huayco se origina ya en la zona de Santo Domingo Los Olleros Exactamente donde está el Mega Cactus Ahí donde está el Mega Cactus es donde empieza a formarse la quebrada De lo que viene a ser el Huayco Llega hasta prácticamente el Puente de Fierro de Machay Así que el mejor ciclo en Yaku El año pasado Esto se inundó por completo El Huayco llegó hasta parte de lo que es el Country Club Cieneguilla Condominio La Isla 7.39 de la mañana ¿De qué se llamará La Isla? Cuando viene el Huayco termina rodeado de agua No sé ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? En dos años se ven muchas más construcciones por acá Ahora se están construyendo, construyendo La vez que vine no había nada de esto O sea, están los condominios para el lado de adentro Pero acá pegado a la carretera no se veía mayores edificaciones 6.49 Este es el ingreso de los condominios Bahía Vamos a continuar de frente Y acá está Maripilli Y otro compañero más que también ha venido con su movilidad Con provisiones para la gente Así que habrá que aprovechar ¿Cuánto rato le echas tú? ¿Tú eres Bravo? ¿Dos horitas? Miércoles Esta era Bien bien Me queda ruso Tu carajo ruso es rosado Pero modelo parecido Carlos, ¿Usted cómo se llama? Piero ¿Piero? Mira lo veo, ahí también las rutas Ahí salvando la vida a la gente ¿Primer vez? Está bien, está bien. Esperamos llegar. Está bien. Acá viene el vuelo y ya está empezando a salir solcito. Sí, sí. Está empezando a salir solcito arriba, va a estar quemando rico. Ya se siente el poder. Ah, su madre, sí. Bueno, gente, ahora sí, 6 y 57. Partiendo el ingreso de los condominios Bahías. Y voy a resetear mi velocímetro porque a partir de acá son 30 kilómetros. El sol ya está saliendo. Todavía no quema, pero un par de minutos más ya se va a sentir con fuerza. Ahí seguimos. Este tremendo foro lo ha acabado el agua cuando pasa el huaico. Somos al frente a una pared de unos 8 metros de altura por lo menos. Ya se lajó el agua. Y el sol ya está allá. Ya está a punto, a punto de reventar por completo. Ya vemos. Una polvareda cada vez que pasa un camión. La pared de unos 10 metros de altura. La pared de unos 10 metros de altura. Vamos, perfecto. febrero, es la época que usualmente caen los Huaycos, excepto el año pasado que vino el ciclón Yaku y vino el super Huayco. La más se avilla, es una de las pocas sombritas que van a encontrar durante la ruta. Más adelante hay un par de sombritas más y nada, rompe el sol, no hay nada donde resguardarse, la gente. Ese calor, todavía no revienta del todo el sol, pero más arriba va a estar peor. ¿Has traído agua? Ah, se va con tu orquilla. Arriba lo lleno ya, o si no hay agua de caño. Ya no hay ya. ¿Ya no hay ya? Ya no hay. Ya no hay, ya dicen que ya no existe ya. Vamos a ver el cauce del Huayco, allá a mi derecha. Tremendo Huaycazo. Estoy viendo en el mapa que treinta y tantos kilómetros, pasando el megacactus, está el pueblo de Santo Domingo de los Olleros. Por un momento la pensé, pero luego entré en razón y dije no, en otra oportunidad será. Pero ya ese pueblito está ya en la mira para desbloquearlo pronto. La gente ha encontrado un tolito, ese tolito es nuevo. ¿Qué tal amigo? ¿Primera vez? Primera vez, me convenciste. Chévere, chévere. No me arrepiento. Ojalá, ojalá. 25 kilómetros más y llegamos. Si, si es terrible. Descansando un poco. Claro, tranquilo ahí. Sí, amigo. Seguido el ejemplo de mi amigo Ricardo que le estaba bajando la presión a sus llantas. Seguido su ejemplo porque yo estaba con la misma presión que tenía cuando fui a Chincha. En este tipo de ruta por trocha conviene bajarle la presión para tener más tracción y que la llanta no golpee tanto con los huecos, con los baches, las piedras. Bueno gente, son las 8 en punto de la mañana. Estamos 7 kilómetros desde los condominios Bahías. Nos faltan 23. Los últimos 15 son los más bravos porque empiezan las setas. El sol está quemando pero felizmente no tanto como la vez anterior que vino hace 2 años. Nada. El grupo está bastante disperso. Hay algunos que están queriendo batir su propio récord personal de tiempo. Así que la han picado. Nada. Seguimos en ruta. La idea es que todos lleguen antes de las 2 de la tarde al Megacactus para la foto oficial. Yo creo que sí. Con fe. Ahí vamos. Dejamos que nos acordamos de esta trepadita. No hay más pendiente de aquí. No se recordaba. La gente buscando sombrita. La gente está buscando sombrita. Uff. Está buena la sombrita. No tengo la sens logged in a Mirac��. No estoy bajando nada. No creo que haya llegado el cactus, ¿no?, no? No es posible tudo. La gente, 9 y 39 kilómetros desde que salimos delückio de las millas Bahías. Nos falta, 20.6 kilómetros. ¿Qué tal, doctor? ¿No te va? ¿No me llega con la escolta o...? No, se queda en el calcio. Ah, chuma. Voy a dar el alcance de arriba. Un poquito, retorno para mostrar con otro grupo, ¿no? ¿Arriba? ¿En dónde? En el otorno. ¿Ah, en el olo? Sí. Ah, chévere. Hay otra sombrita. 78.49. Vamos 11 kilómetros y medio desde Bahías. Así que faltan 18 y medio. ¿Qué tal, doctor? Está fuerte, está fuerte. ¿Se siente, no? Se siente, se siente. Una trepadita se siente. Y el sol, y el sol que quema ya. El sol tiene que estar que quema ya. Inicio de la carretera LM119 Cienerilla. Kilómetro cero cero. Uff, esto está de Bahías a 12 kilómetros. 12 kilómetros después del ingreso a Bahías está el inicio del LM119, carretera Cienerilla. Tenemos gente, hace calor. Estoy avanzando a 5 kilómetros por hora. Lentito, lentito, lentito. El popular Carlitos dijo que iba a venir con sus gelatinas, pero no sé si finalmente se animó o no. Si es que se animó, seguramente salió temprano y está más adelante. O quizás desistió. Acá corre el vientecito del lado. Está fresquito por acá. Acá corre el vientecito. Donde se encuentran las primeras tres setas. Y si mi memoria no me falla, el maracactus está en el cerro de más atrás. Más o menos por ahí. Así que nos falta un rutón todavía más de 15 kilómetros de la parte más complicada de la ruta. Así que seguimos. El sol está fuerte. Hay bastantes compañeros atrás. Están de cuando en cuando parando ahí para tomar un poquito de líquido, descansar un poquito. Cualquier sombra es bien recibida como si fuera un tesoro acá. No hay nada de cierto pelado. Ahí vamos. Hablo de los compañeros que están extrañando a Carlitos con su gelatina. No sé si ha venido. Yo creo que no ha venido porque ya hubiera sido bueno que esté por acá con el calorcito que hace. Sí. Bien gente, justo acá iniciando las setas. Un poquito más adelante están los dos vehículos que han venido con provisiones para abastecer al pelotón. El que no tiene efectivo ya perdió. No hay nada. No hay nada de su madre. Aquí tengo agua todavía. Pero me provoca un esforate. Vamos. Sí. El ángel cayó al cielo. Gracias doctor. ¿Cómo te llamas? Paul. Paul. Acá estoy compartando. Ah, chévere. No, no, no. ¿Son de algún grupo? De Force. Ah, de Force. Ah, maya. Con amigo Pedrito. Sí, Pedro. ¿Vamos a subir también? No te digo, el carro no... No, ojalá no. Sí, pues. Chévere amigo, gracias. Adiós. 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 10 de la mañana, ahora si, iniciando las setas, luego de un pequeño descanso, que tal hasta ahora la ruta, está más dura aún, está bien, está bien, está bien, iniciando la primera seta, que se siente suavecita, se siente suavecita esta primera seta, la segunda ya es la brava, no, la segunda ya es más brava, ya, en las curvas siempre se hace una cama de talco, de polvo fino, para el decenso hay que tener cuidado por acá, porque después me ha dado una buena caída, bueno gente, siendo sincero, está un poquito fresco por acá, se siente un poquito de viento frío, el sol está fuerte, pero no quema, debe ser por el mes del año, porque como estamos entrando a noviembre, ya no hace tanto, tanto calor, julio, esto es un horno, uff, terrible, nada, vamos avanzando, ahí todavía se ha quedado abajo, la camioneta Maripilli, no sé si va a subir, con las provisiones, y Carlitos, pegue Carlitos, te hemos extrañado con tu gelatina, amigo, ya la próxima, no faltes, hasta acá la ruta, escucha que estoy matado, he dormido dos horas, hace provecho, subiendo, estamos subiendo, con fe, ala, que larga es la seta, hasta el fondo, allá en el cerro de adelante, bueno gente, diez y media, faltan doce kilómetros y medio, y ya las energías empiezan a decaer, así que, voy a aplicar mi gelcito, goo, rock tank de café, con esta vaina ya, me voy a poner oso, gente, no creo que se vea, pero, ahí está la camioneta de Maripilli, y hay compañeros, sabía, ya está, a punto de llegar a, a ese lugar, aquí rodando, oye, ahí está, el Kraken, ese pato es bravo, llegó y abajo, ya, y a nosotros nos faltan como doce kilómetros, la ruta nos venió por allá, seguimos, 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 vamos, 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 en las curvas siempre se forma una capa de polvo, polvo fino, para la bajada hay que tener cuidado, porque a veces se esconde piedra, tenemos gente, diez y cincuenta y cinco de la mañana, nos faltan, poco menos de diez kilómetros, prácticamente diez kilómetros, seguimos avanzando, adelante se ven, todas las setas que faltan, que son un montón, y en la cumbre, se encierra allá al frente, y en mi derecha, está el Mega Cactus, ¿qué tal, qué tal? gente, once y ocho, y de acá se logra divisar donde está el Mega Cactus, y es exactamente, en esa cima, hay una zeta que va a la derecha, se va a la izquierda, ahí está Mega, nueve kilómetros, falta nueve, falta nueve, empieza allá, mira, mira, está ahí arriba, ¿cómo lo ven hasta ahora? ¿la primera vez, no? al borde de la palga, en mi causa, pero ha traído agua, comida, algo, nada, ya está cogiendo un huevito, piedra obera, faltan, siete kilómetros, ya está subiendo, subiendo, ya falta poco, siete kilómetros, y de acá, ahí se ve el Mega Cactus, allá arriba, en la cima, falta un poquito, un poco, vamos, vamos, sin miedo a la muerte, sin miedo a la muerte, hay gente, faltan seis kilómetros, y estamos en una zona, de polvo fino, hace más pesada, la penaleada, 11 y 54, ya falta poco, para las 12 del mediodía, ya faltan cinco kilómetros y medio, compañero bajando, estamos en Piedra Quera, y acá se ven las Zetas, 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 por ahí al fondo, esa línea larga de allá, la otra que regresa, y ya está, el mega cactus a la vista, cada vez más cerca, hola, Rafael, que tal, mi amigo Juan, hay varios gravos ya que ya coronaron, ya están descendiendo, la foto oficial era las 2 de la tarde para el que quisiera quedarse a esperar, pero obviamente algunos han llegado a estar súper temprano, y quedarse dos horas esperando, como que no para todo el mundo es buena idea. Hola, ¿cómo estás? ¿a qué hora llegaste? Bien, con esta, bien, ah, sí, pe, está, compadito, con el amigo José también, y fuimos a Paracas. Gente, nos faltan dos Zetas, dos Zetas largas, y llegamos, bueno, una largota y una medianita, esta Zeta es la más larga de todas, la Zeta, la penúltima Zeta. Es el camino enfrente, y un montón de compañeros en ruta todavía, y un montón que ya llegaron, y ya bajaron, ya, de contra, bravos. La gente, faltan tres kilómetros para ver, y acá se ve, todo este camino zigzagueante por donde hemos subido, ala, michi, un montón de Zetas, la cámara no se ve, porque no tiene muy buen zoom, pero hay un montón de gine todavía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Seide! No, lo vimos. Chau, amigo. Chau, Astrid. Ya casi, ya casi. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo estás? Ahí va. ¿Cómo estás? Gente, estamos a punto de llegar a la última Zeta, dos Zetas y cincuenta. Un montón de tierras muertas. Si uno se mete al centro, te quedas ahí enterrado. Ahí va. Ahí se ve, todas las Zetas. Aunque las primeras Zetas no se llegan a ver de acá, y además abajo. Un kilómetro y llegamos. Ya unos minutitos más y ya. Ahí vamos. Otra muerta a full por acá va. Está bonito este modelo. La única sombra de toda la ruta. ¿Qué tal, amigo? Esa camión tenía una bicicleta amarrada. Ah, sí. ¿Qué pasó? Ahí está. 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 Esta última Zeta de lejos sería cortita, pero una vez acá se hace más larga. Qué bestia. Ahí es un kilómetro del F информación, ya. Mira $2 máximo por 2 milio. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno gente, 1 y 6 de la tarde, llegando super tarde al Mega Cactus, pero acá estamos, reto cumplido, hay como, no sé, como 100 compañeros que ya bajaron ya, y hay otro grupo numeroso que todavía vienen en camino, así que nada, nos vamos a conversar un ratito con la gente, descansamos hasta las 2, a las 2 en la foto oficial con los que estén y bajamos, y vamos. Monday Morning Blues, I open my eyes, and I'm greeted by a cute little smile. ¿Qué tal la ruta? Primera vez siempre, siempre se va. Ya, reto cumplido. ¿Qué tal la ruta amigo, la repites o una vez en la vida? No, sí, a mejor a tiempo. Ah, sí? Chévere, chévere. Ganar fuerza, excelente. Está bien. ¿Qué tal la ruta? Todo chévere. Todo chévere. Todo chévere. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la ruta? No, no, primero me tiene unidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal la ruta? Todo esto cumplido. Primera vez que estuve en el cactus y la verdad que estuvo muy buena. Ah, bien. Todo cumplido. Recomendadas, no te las pierdas. Ahí está. No, no te lo mato. 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 No te lo mato. Ah, la segunda vez. Ah, la segunda vez. Está casero. Está bien. Está bien. Chévere, chévere. Está muerto. Buen sol. Sí, no? Definitivamente mucha. Viendo, han venido pocos. Han llegado pocos. Sí. Primer, segundo, tercer cactus. Mega cactus. Ah, sí, ala. ¿Camino a dónde? Hasta dónde? Hasta Lanchi. Hasta Lanchi, ala, miércoles. ¿Cuántos kilómetros son? 30. Más. Ala, 40. Pero ya no hay mucho desnigualte. Así, no? Sí. Pero acá se llega al amanecer, tranquilo se llega hacia arriba. Ah, man, ya. ¿Primera vez? Sí, la primera vez. ¿Primera y última o...? No. Está bien. Sí, no? Buen reto. Sí, sí. Buen reto. Sí, bien, bien. Sí, está fuerte. Vamos, está bien. Perfecto. Tres años, sí. Claro. Que me contaste. Ay, 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 ay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad, la sentí tranquila. Ah, sí? Se va bien, ah. Lo importante es mantenerse hidratado, ¿no? Claro. Mantenerse hidratado, el gas. Sí, sí, sí. Bacán, bacán. ¿La repiten o...? Sí, pero por qué no. Ah, chévere. Bacán, bacán. Más fuerte. Todos los domingos, dice. ¿Qué tal? Aquí, local. Estás en la zona VIP. Con el toldo, ¿todo? Bien, ah. Bien, ah. Ah, su madre, ya. Acá, la tola. Acá, la medalla. Está en entrevista. Está bien, está bien. ¿Qué tal, doctor? No, no. Cansado. Cansado, ¿no? Esta ruta masacre. Nadie se anima a bajar por el caminito de allá al fondo, ¿no? Sí, es el caminito del fondo. Sí, maestro, nos ha salvado con el agua, maestro. ¿No bien, ah? ¿Cómo se llama usted? Víctor. Señor Víctor. ¿Está chambeando por acá, o...? Sí, sí. Sí, sí. Ah, mire. ¿Qué están haciendo ahorita por acá? Bueno, ahorita estamos en estudio de la nueva carretera central. Ah, mire. Por acá va a pasar supuestamente, ¿no? Ya a siete, a diez años estamos entregándola ahora. Ah, mire, ah. Sí, qué bien. Acá estoy con la empresa de concorcio. ¿Esto está quedando acá casi permanente o...? Permanente. A la vez estoy como sereno. Ah, mire, qué bien, ah. Está bien, está bien. ¿Y hay una fecha estimada para que empiece en obra o todavía no se sabe? Lógico. El primero ya de enero del dos mil veinticinco estamos ya iniciando la trocha. ¿Ahorita nomás? Sí, así que así. Ah, mire, ah. Interesante, ah. O sea, de repente cada unos años ya no hay trocha, va a ser asfalto, ah. Así es. Sí, maestro. Ahí ya no va a ser el... El tour en bicicleta y no va a ser hasta acá. Ya tendrá que hacer hasta hoyero, pues, porque... Ahí va a ser más fácil. Ahí va a ser la central. Perfecto. Así es. Muy amable. Está bueno el agua, nos ha salvado, eh. Sí. Sí. ¿Cuántos baldesitos ha logrado hacer por hoy día? Sí. Bueno, al menos, este... Si le da ahí nomás un par de bales, tres bales. Está bien, está bien. Ja, ja. Gracias, gracias, maestro. Muy bien, ah. ¡Eeeeh! Como tú siempre, mi cuenta de baldes, ah. Sí. 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 Gracias por ver el video Bueno gente, ahí está el famoso camino de la perdición El que lleva hasta Pachacamaki Donde nos perdimos una vez con los chicos de BiciRider Manchay Algún día lo repetiremos, pero llegaremos a Pacha Pero tendremos que ir con alguien que conozca Ahí está la gente Bueno, mientras esté en el proyecto para la construcción de la nueva carretera central Va a haber gente por acá trabajando Este es el punto de reunión de los trabajadores ¿Qué tal la ruta? Chévere, para acá ¿Bonita? Sí ¿Los cansados? Sí, cansados Un poco de caballo me dio Ah, caballo, chiste, pura trepada Ya ha llegado una hora ¿La repites o no la repites otro año? Sí, con esa hora la tercera que ya llegó Ah, tercera, vaya Abajo, adelante ¡Felacatus! ¡Nunca más! Gente, 2 y 4 de la tarde Ahora sí, vamos a emprender el retorno a Lima Nos espera una ruta de más o menos 60 o 70 kilómetros Quizás un poquito más Dependiendo Si regreso por Serpentín o por Manchay Estoy en duda Todavía no tengo decidida la ruta de retorno ¿Se logró? Ahí está, bien, bien, ahí ¡Felicido! ¡Felicido! ¿Ahora que nos acompaña y diga que no? Ah, sí, pues, despacio nomás Ah, está en camino todavía Ah, sí, está en camino Bueno, llegamos porque llegamos Ya, vamos porque llegamos Ah, sí Estamos los tres Está bien, está bien No falta poco, vea Está mal, Diego Está mal, Diego Ya, ya, ya Hemos dicho que hay cinco Cuídese, ahí mandan la foto Algunos compañeros, sé que todavía no tiran la toalla Vamos a continuar Entre 3 y 2 de la tarde Estamos a la altura de la chancadora La gente, 5 y 8 de la tarde Con el amigo Víctor Hugo Hola, ¿qué tal? Ahí estamos subiendo Víctor Malasquez Ya, ya nos falta mucho Ya, en una hora o menos Ya estoy en mi casa, creo Ahí seguimos ¿Qué tal la ruta, amigo? Buena Primera vez que hago el Megacactus Vica ruta Buena trepada ¿La repites el próximo año? Dios mediante Si me permite Chévere Creo que sí Está bien, amigos Y nos veremos ya en otra aventura cletera pronto De todas maneras Saludos a la señora Saludos a ti, amigo Chao Chao, amigo Cuídete, felicitaciones Chao Cuídete Cuídete Vamos Bueno, gente 6 y 20 de la tarde Ya de vuelta por casa Cansado Porque la verdad es que Tengo el cansancio Como el otro día de chincha Que fue hace 5 días atrás Y mis piernas todavía Están ahí como que Recuperándose de a poco De esa masacre Y nada, gente Están todos invitados A visitar la tienda Pedal Shop En Avenida Javier Prado Este 5268 Tienda 67 La Molina Y nada Nos vemos en una próxima aventura Un abrazo y bendiciones ¡Suscríbete al canal!